Los fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático están detrás del hambre que padecen más de 52 millones de personas en unos 18 países de África. Los niveles de hambre son similares a los de una crisis, provocados por fenómenos meteorológicos extremos y agravados por la pobreza y los conflictos sociales. Se ha demostrado que con el cambio climático está aumentando la frecuencia o gravedad de numerosos fenómenos meteorológicos, convirtiéndolos en extremos, como es el caso de las sequías en varios países africanos. Ante esta emergencia, Oxfam Intermon pide compromisos reales y urgentes a los países desarrollados que se reunirán en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Madrid en diciembre próximo.